En la dinámica comercial actual, los comportamientos de red se constituyen como un elemento determinante. En este sentido, no basta con una definición de los qué deben de conseguir, sino debemos de prestar especial atención a una definición de los cómo, es decir, aquellos comportamientos que son los adecuados para el cumplimiento de esos objetivos. Por lo tanto, la determinación, definición y acotamiento de cuáles son, qué variables y en qué magnitud van a determinar el valor de nuestra propuesta.